Ok, Stricto Están rajando de más todas esas putas Yo soy el de siempre haciéndolo como nunca Soy la presión de una pipa en la nuca Soy la sobredosis de ese junkie con la chuta En el barrio se respira odio Vimas con llantas, la droga y los demonios Dinero fácil asentado en mis dominios Ya no somos niños, crecimos en el infierno Españoles, moros y latinos Actos delictivos, no hay secretos en este distrito Escaparates, rotos, tirones de bolso Madrid criminal, los del oso y el madroño Bolsas de plata, robos con imán Cuando el hambre aprieta se hace lo que sea, man Dios bendiga a mis dealers y ladrones Y a todos mis cabrones que buscan chito en las calles Stricto, de Cuatro Estudios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video